Diana, ¿están en una semana especial en el colegio? Sí, sí, esta semana para nosotros es una semana especial. Gracias a Dios pudimos retomar lo que veníamos haciendo antes de la pandemia, que es la Semana de la Salud. Esta institución es la única en Crespo que tiene la modalidad Ciencias Naturales y bueno, también por la preocupación por lo que es todo lo referido a salud, ya hemos institucionalizado en el nivel secundario esta semana dedicada a la salud. ¿Por qué esta semana en particular? En particular porque el 6 de abril es el día de la actividad física y el 7 de abril es el día mundial de la salud, declarado por la OMS. Así que bueno, haciendo alusión a estas fechas, es que en esta oportunidad tenemos toda la semana abocada a distintas actividades. ¿Y cuáles serían? Comenzamos el lunes, este lunes, y se hizo al inicio en la formación, la apertura de esta semana. Y bueno, comenzamos con una charla de una nutricionista, la licenciada Araceli Gotig, que estuvo trabajando con los chicos, hacemos siempre, dividimos el ciclo básico y el ciclo orientado porque las consultas de los chicos son distintas, las preocupaciones son distintas, los intereses son distintos, entonces dimos, el lunes fue la charla de nutrición para los dos ciclos. Y como continuamos hoy, hoy estamos con la grata presencia de Carlos Siguar, con Educación Emocional, también dividido en ciclo, en este momento está dando la charla para el ciclo básico. Y bueno, mañana tenemos el taller de RCP y primeros auxilios, vienen exalumnos, viene Nicolás Etze, que está en el último año de medicina, con otros estudiantes y un médico también, vienen a brindarnos esta charla, también dividido en dos. Y el jueves viene para compartir con el personal docente y con los sextos años especialmente, Patricia Caro, como ustedes la habrán sentido nombrar, una reconocida licenciada en criminalística, es bioquímica, ha hecho posgrado en prevención de adicciones, y ella está en la Fundación A.B. Fénix en Paraná, y bueno, ella viene a dar una charla sobre esta temática, ¿no? tan preocupante para los adultos, porque vemos que nuestros adolescentes están corriendo este riesgo, ¿no?, de caer en esta adicción. Así que bueno, viene ella para charlar con los docentes, como te decía, y culminamos el viernes con una jornada en el campo de encuentro, una jornada de actividad física, organizada por los profesores de educación física, con kioscos saludables, organizado por el centro estudiante, y con distintos stands donde va a haber temas referidos a la salud, organizados por las profesoras de biología. Rectora Diana, del Colegio Sagrado Corazón, muchas gracias y hasta cualquier momento. Por favor, gracias a vos, gracias a ustedes y saludos.